Música Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Te vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Te esperaré Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Te esperaré Cielo mío Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más Un disco más que te hará recordar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay la fe perdida Que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas Piensa en mí Si lo cantas Piensa en mí Que tú tengas un amor Ya florecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero a ti Y si lo bailas Piensa en mí Si lo cantas Piensa en mí Porque tú tengas un amor Ya florecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás También que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Música Y si recuerdas esta melodía Recordarás También que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Música No le digas a nadie Como te quiero Música Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo Niégalo y di que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Música Que ni siquiera guardas De mí un retrato Música Y que jamás un beso De amor te di Música Que ni siquiera guardas De mí un retrato De mí un retrato Música Y que jamás un beso De amor te di Música Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Música Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Música 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 Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Música Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Música Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Música 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 Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame si me dudan y clamen suya Odio Odio Quiero más que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame si me diga mi clemencia Odio Quiero más que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Si tu me odias Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente de acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente de acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia Lo querido Tu hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más Yo milito orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío porque me dejas llorando No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Tu adoración en mi recuerdo Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío porque me dejas llorando No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé que me dejas llorando Yo sé que me quieres y yo seré Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Toda la vida te esperaré Lo que ha pasado perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión lloradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Surgen las noches de mis días Compañeros hoy en noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor El tormento de tu amor No puedo verte triste No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo soy solo lo indecible Yo soy solo lo indecible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Esta es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti ¿Qué labios maldecidos? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida ¿Dónde estás? No me toquen ese vals Porque me mata Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si yo sin ti me muero Si yo sin ti me muero No me toquen ese vals No me toquen ese vals Ella me lo cantaba Ella me lo cantaba Como ella nadie más Amada Es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Y esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como ella no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos El tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos Mi destino fatal Música en mi loca bohemia Mi ha llamado a otras mujeres Con la sed infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro a la boca Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven a mí Música en mi Quiero comprarle a la vida Cinco cien pedidos De felicidad Quiero tener llovidilla Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tener Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Que viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco cien pedidos De felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco cien pedidos De felicidad Quiero tener Quiero tener Quiero tener Y con lágrimas Y con lágrimas Cinco cien pedidos De felicidad 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 Yo sé Yo sé que tú también Yo sé que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroce Y el corazón Por eso Aunque sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó, que terminó ¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos enferma muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Amar es un dolor, no lo digo Casi no puedo Hay noches que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que impunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras, que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fuera, ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que mis locos delirios te llamo para asetenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar, pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Y mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo, presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, confuso y sin destino, nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado Sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha besado tu infame proceder Yo sé que tú has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver Me quieres ya tu orgullo volver a suplicarme y arrastras por lo bajo tu orgullo y altidez Todo esto ya es inútil, no puedes convencerme, no quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Corazón te digo, no pierdas más el tiempo pensando que de nuevo te vuelvo yo a querer Que de rodillas sí, siente Dios un juramento de no creer de nuevo ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte, que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme, que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo, tus manos queman tu mirada en bruca Tu aliento contagia de perversidad, tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte, que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme, que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber contigo, que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo, tus manos queman tu mirada en bruca Tu aliento contagia de perversidad, tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad No te asombres si te digo lo que fui sin ti Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Aunque me duela el alma, tengo que confesarte Que todo ha terminado y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Aunque me duela el alma y yo, y yo te necesite Aunque me duela el alma y yo, y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Aunque me duela el alma, tengo que confesarte Que todo ha terminado y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Con la fe verdadera, de un alma noble y pura Con íntima ternura mi amor, te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Vigen a quien reclama mi corazón, piedad Con la fe verdadera, de un alma noble y pura Con íntima ternura mi amor, te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Vigen a quien reclama mi corazón, piedad Buscaba mi alma con el pan, tu alma Buscaba yo a la virgen que a mi frente Tocara con sus labios dulcemente Tocara con sus labios dulcemente En el sabrín, un sonido del amor Buscaba yo a la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi amor Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amarás empapar el pensamiento En la fragancia del edad perdido Amar es amar llevar herido Por un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Mi madre es un poema de blanca cadellera Que tiene a flor de adiós Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regreso ya me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y ella entena a Dios Que dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos Mi madre Bendísela Señor Bendísela Señor Mi madre Mi madre es una rosa De pétalos sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción dolor ternura De todo y en su voz Que dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Música Hojas de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños A otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y cuantos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hojas de calendario Y hoy solo hiciste un cofre Con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Música Hojas de calendario Amor que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños A otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y cuantos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hojas de calendario Y hoy solo hiciste un cofre Con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Un saludo Gracias. 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 Gracias.